Y si me encuentro solo, solo sin ti yo que haría el día, no sería lo mismo sin ti Alicia, cuando por fin yo te encuentre, gritaré al viento mi alegría cada día, por estar contigo Alicia. Tú, tú y yo, yo, somos uno en el amor, tú, tú y yo, yo, deshaciendo el dolor. Cuando por fin yo te encuentre, gritaré al viento mi alegría cada día, por estar contigo Alicia.